Música Música Uwe baba تیری کیا ہی بات ہے Uwe shankara تیری کیا ہی بات ہے ڈور ہو کے بھی تو ساتھ ہے ڈور ہو کے بھی تو ساتھ ہے Udko میں کر دوں گا تجھ کو سمرپن Mijn تیرا آنسو ہوں تُو میرا دھرپن ڈور ہو ندھے میری ساری زندگی سجی ہے ڈور ہو کے بھی تو ساتھ 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 ہے ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 sí 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 y el le daño es un chup chup car y ya garré en la casa de chup chup car y ya garré en garré en la chup chup car y ya garré en garré en garré en garré Su Arizona, con su que soy soy un buen día Pero escuchando un buen día Pero escuchando un buen día Pero escuchando un buen día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!